Ache, hua, hipocun, boboekun, movi un soro, alli a titanile, Ache, bobooriza Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En este viaje que hoy me trae de vuelta Vente al alta, vuela Viejo, no sabes cuánto he hecho de menos El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio morrer Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella De vuelta al refugio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma Se me aconsejo desde el corazón de mamá y papá El Caribe a usted lo ha invitado, familia, paz y todo respetado Si esto llegó sin pretexto, asunto lento, ahorita te lo has regalado Lento, las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube a tu vagón Y anuncia que la vida es un momento Dicen, los viejos de la esquina siempre dicen No importa lo que tengas, si al bajarte la estación Uno regresa siempre a sus raíces Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy y seré Por mi isla bella De vuelta repudio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui, lo que soy y seré Por mi isla bella Tú es la más bella Te gusta perder mi identidad y de seguro tengo un presente Donde vengo quizás me puedas comprender Porque a decir verdad mi tesoro está en las raíces Que corren debajo de mi piel Son las que marcan su textura y esas mismas Me hacen diferente hasta la sepultura Por eso yo, hoy vengo pa' Dejarte aquí el movimiento lento de mi cintura Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana Pa' que tú mismo lo veas Hoy yo te invito a caminar en los solares de La Habana Pa' que tú mismo lo veas que Cada cual aquí nace con su tumbao' Mijo despacito y de medio lado, medio lado Tú vales suave y no te imagines que la noche es larga y la rumba se ha formado Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio correr Lo que fui, lo que soy y seré por mi isla bella La Habana La Habana